Un amigo de la casa, el secretario general de los Metro Delegados, Roberto Beto Pianelli, ya lo tenemos, sonriente, de oreja a oreja, pero no solo por su hijo, un oreja para su hijo y el otro por el título de Boca. ¿Cómo te va Beto? Vinieron juntos, llegaron juntos. Salió y dijo, vengo rápido porque quiero salir campeón. Está muy bien, vino con el título bajo el brazo. Hombre, gran peronista, nació el día de San Perón. Felicitaciones Beto, que no pudimos vernos todavía. Queríamos hablar con vos Beto, bueno, podemos hablar de esto de los residentes, podemos hablar de la ciudad, hay tantos temas para charlar. Cuando lo escuchaba a Mauricio Macri el otro día presentando su libro, el para qué, decía, bueno, cerramos aerolíneas, con eso construimos la red de transporte ferroviario más grande del universo. Es el mismo que nos había dicho que iba a ser 10 kilómetros de subte por año, tema del cual vos sabés. Parece que no anduvo eso. No, por eso. Mirá, cierran aerolíneas, también cierran los ferrocarriles. Es decir, y cierran el subte, porque su lógica, obviamente, son los representantes del capital financiero internacional. No tienen nada que ver con la producción, son gente que no le interesa un país productivo, un país... Y por eso lo que le interesa son todos los negocios, ¿no? Acordémonos que el primer gobierno neoliberal de la Argentina, o mejor dicho, el segundo, más que el primero, el segundo gobierno neoliberal de la Argentina, fue el que destruyó la ley de las redes ferrocarriles, ¿no? La Argentina. Casi del día la liquidó, dejó solamente los tiendes urbanos, los concesionó, y muchos de ellos tuvieron que volver a manos del Estado porque claramente está demostrado de que los servicios, cuando los agarran las empresas, lo que hacen es, más que ser un servicio, pasan a ser un negocio. Entonces, cuando es un negocio, dejan de ser un servicio. Pasan solamente a importarle lo que le da ganancia y no el bienestar del conjunto de la sociedad. Por eso los ferrocarriles cerraron casi el 90% del ferrocarril, dejaron solamente el sector que podía llegar a dar ganancia. No le hicieron mantenimiento, lo destruyeron, hubo que estatizarlo. Lo mismo pasó con Aerolínea, ya la conocimos. La compró una empresa internacional, una empresa española, y la destruyó. Así que hoy, si tenemos una aerolínea que llega a todos los rincones del país, es producto de que la tomó el Estado y la transformó en una línea aérea de bandera para que precisamente pueda ser un servicio para el conjunto de los argentinos y en un negocio para un grupo de vivos que no sabés ni siquiera en qué país del mundo están. El objetivo central de la charla tenía que ver con algo por lo cual lo venís batallando hace rato. Fuiste uno de los pioneros en intentar instalar el tema este de la reducción de la jornada laboral. De la semana laboral, no de la jornada, de la semana laboral. Días atrás, la semana pasada, concretamente Unilever, la filial argentina de Unilever, que es un gigante, uno de los gigantes del mundo, que tiene alimenticia, cosmética, limpieza gigantesca, anunció la puesta en marcha de un plan piloto durante unas semanas de esta temática, la reducción de la semana laboral, cuatro días, es la tercera experiencia que se hace en el país. ¿Hay algún proyecto presentado por Hugo Yasky en el Congreso de la Nación? Contanos, desarrollanos un poquito esto. ¿Qué beneficios tiene? ¿Es posible? Mirá, lo primero que hay que ver es que lo que claramente demostró la pandemia, inclusive a los capitalistas, los que hacen ganancias, de que no era necesario ocupar todo el tiempo que se utilizaba para trabajar. Y a la vez generaba, eso no era que bajaba los niveles de ganancias, sino al revés, bajaba la accidentología, la producción era mejor, porque obviamente la gente va con mayores... Y las que empezaron a desarrollar esto fueron primero las compañías de software, Microsoft, Google, fueron las primeras que empezaron a dar una semana, es decir, en vez de una semana de cinco días de laborales, tener cuatro días de laborales y darle tres días. Es más, una vez en un congreso, les cuento como anécdota, en un congreso en México, me encontré con una persona, estaba parando en un hotel y me decía, no, yo trabajo en Estados Unidos, latino, español, trabajaba en Estados Unidos, y ellos tenían tres días, es decir, todos los fines de semana se iba a la playa, a México, para volver, es decir, viajaba hacia México. Claro, esto fue hace mucho tiempo, evidentemente las compañías de software entendieron, de entrada, que producían más los trabajadores si estaban más descansados. Esto después, con la pandemia, se empezó a tomar mayor dimensión, sobre todo para ver que bajaban los niveles de accidentología, bajaba el ausentismo de los lugares de trabajo. Entonces empezó a desarrollarse un movimiento que empalma con un movimiento histórico de los trabajadores, que es la necesidad de reducir la jornada laboral. Es decir, disfrutar de más tiempo de la vida, de poder cultivarse, de poder recrearse, de poder estar con la familia. Hoy, casualmente, nuestros compañeros mandaban, vamos a seguir luchando hasta que puedas tener más tiempo, para que veas más tiempo a tu familia que a tu jefe. Es decir, bueno, esto en el mundo tomó una dimensión muy importante, y sobre todo por el desarrollo que ha tenido la tecnología. Ha habido un salto cualitativo en el desarrollo de las tecnologías, de las formas y los métodos de producir y de crear valor. Entonces, eso da que hay mucho tiempo. Hay dos posibilidades o dos miradas en el mundo. Una es, bueno, que sigan todos trabajando ocho o doce horas, muchos, algunos de las buenas no las están, doce, catorce horas, y haya millones y millones de la sociedad que queden fuera del mercado laboral resignados a eso. Hay un sector en el mundo que plantea eso, estamos resignados, paguémosle, démosle un salario para que coman y nada más, pero olvidémonos de meter... Y otro sector que junto con sectores también del empresario empiezan a decir, mire, hay que distribuir el tiempo de trabajo. Que todo el mundo tenga acceso a poder trabajar y que tenga menos tiempo, trabajemos más, menos tiempo. Bueno, en Portugal, en Inglaterra, en España, en Islandia, ya algunos hace más de un año y pico que lo votaron sus diferentes parlamentos, pruebas piloto con 100, 200 empresas. Todas las pruebas que se fueron haciendo son todas exitosas, donde ya se hicieron balances, son exitosos, y se plantea continuarlos. Y el otro está en el proceso de evaluación, ¿no? Y bueno, en la Argentina, algunas de esas multinacionales, como Nilever, Nilever lo que está haciendo acá en la Argentina es al personal administrativo, le está haciendo la prueba piloto de, en un mes, acortar una de las semanas del mes. Es decir, vos tenés tres semanas del mes donde te van a trabajar normalmente, pero hay una que trabajás un día menos. Empieza con una prueba piloto de ese tipo. Obviamente, para nosotros es muy positivo, porque aparte de la demostración de que se puede hacer, pero no solamente nosotros pensamos que hay que hacerlo en los sectores administrativos o más tecnológicos, hay que hacerlo centralmente en la producción, ¿no? Es decir, a los sectores de los trabajadores donde mayor impacto tiene el tipo de trabajo que hacen. También hay que llevarlo a la producción. Es nuestra propuesta. Nosotros estamos, en este momento, en una muy fuerte campaña interna y seguramente, brevemente, se va a tener repercusiones públicas, porque ya se lo venimos diciendo a la empresa. Nosotros, en nuestra actividad, trabajamos seis días por semana. Nosotros estamos pidiendo tener un franco más, es decir, dos francos por semana. Esto ya se lo hemos planteado a la empresa y al gobierno de la ciudad ya hace un tiempo muy prolongado. Se están acabando los tiempos de negociación y posiblemente vayamos a plantearnos un plan de lucha para conseguirlo, porque de la misma manera que te digo que hay empresarios y hay grupos económicos a nivel internacional que ven en esto una salida, hay otros que son brutalmente arcaicos, que son muy parecidos a los dinosaurios y que, no, 12 horas y, si es posible, encadenados quieren que trabajen. Bueno, y a eso no va a haber otra alternativa que imponerle a la sociedad movilizada, a los sectores movilizados para poder lograr este objetivo, que es lo que se viene en la sociedad. Si no hacemos eso, estamos condenando más de la mitad de la sociedad, la marginalidad. Vos sabés que, bueno, el Reino Unido, por ejemplo, viene con pruebas hace rato con esto y, en general, las encuestas de satisfacción que le preguntan empresarios, comerciantes, trabajadores, ni qué hablar, todos se manifiestan de manera favorable y los comerciantes, los empresarios, remarcan algo que vos señalabas recién, el aumento de la productividad. Y digo, aumento de productividad, mejora de productividad, se redunda en aumento de ganancias. Para el capitalista. Si hay aumento de productividad y hay aumento de ganancias, inmediatamente habrá mayor demanda de empleo. Entonces, empleo formal, que es hacia donde tenemos que tender en nuestra sociedad, porque cuando nosotros vemos los indicadores de empleo en la Argentina o de desempleo, por un lado nos alegramos, porque son cifras que llegan a niveles muy históricamente bajos, pero cuando empezamos en el desglose nos encontramos con que, bueno, de eso la gran parte no es asalariado en blanco, con patronal, sino que, bueno, está en la economía informal, la economía popular, en otras características. Entonces, es muy importante marcar este punto. ¿Cómo viene el tema en el Congreso? ¿Hay alguna chance de que avance? ¿Se está discutiendo en comisión? Hay dos proyectos presentados, uno de Hugo Yasky y otro de Ormachea. Ormachea plantea un proyecto de 36 horas semanales. No plantea el tema de acortamiento de la semana, igual que Yasky. Yasky plantea 40, más conservadores el de Hugo. Y sí, porque desgraciadamente en este país nuestra jornada legal es de 48 horas. Es el que tenemos la jornada legal de América Latina la más extensa de todo, 48 horas, recontra el CAICO, nuestra legislación desde el punto de vista de la jornada laboral nacional. Por eso, el Ormachea 36 horas es más avanzado, pero estamos de 48 a 36, y digo para que entender el impacto que eso implicaría para los dinosaurios del empresario argentino. Es decir, esto obviamente que genera mayor trabajo, pero centralmente el problema es que lo que esto genera también impacta sobre diferentes otras ramas que se transforman también en la producción. Por ejemplo, el turismo. Nosotros tenemos la provincia de Buenos Aires, bueno, ahora ya hace algunos años, Axel, desde que llevó al gobierno, empezó a promover los pueblos en la provincia de Buenos Aires para que haya turismo de fines de semana. De hecho, sacó una aplicación que es pública, que hay que ir a todo el mundo para saber las fiestas patronales. Pero imagínense lo que significaría si tuvieras tres días para poder irte, que sea, a pescar, o a un pueblo, a una laguna, impacta porque crea un mercado y nuevas industrias que ya son industrias, como la industria del turismo, la industria de la recreación, pegaría un salto gigantesco, que eso es lo otro que está pasando en Europa. Ven que impacta muy fuertemente en otro tipo de desarrollo de parte de la economía como son estos, ¿no? Sobre todo el turismo y sobre todo la recreación. Esto le daría una inyección de empleo gigantesca. Gigantesca. El problema es que, obviamente, para eso hay que tener audacia, para eso tenés que tener la cabeza abierta. Los empresarios argentinos en general no la tienen. Como dijo alguna vez Caposoto, ¿no? Es decir, son los de un país que odian. Entonces, no le importa lo que sucede en el país, porque ellos no tienen idea de ganancia y cercarla para el exterior, que es lo que han venido haciendo históricamente. Pero sí a los pequeños productores puede llegar a serles muy interesante este tipo de acciones. Y, fundamentalmente, tendría que ser una política de Estado, ¿no? Después podemos evaluar de qué manera, cómo hacemos la transición, como están haciendo todos los países, cómo se hace esta transición. Pero el problema es cuál es el objetivo. Si el objetivo es cristalizar esta situación neoliberal que heredamos después de los 90 y que con el kirchnerismo intentamos modificarla, y la hemos modificado bastante, pero que después, en cuatro años, volvieron a devastar todo y mantener esto, o ir a una modificación de una sociedad donde el Estado tenga un rol, donde se distribuye a la riqueza, y para distribuir la riqueza, lo primero que hay que hacer es distribuir las horas de trabajo. Beto Pianelli, Secretario General de los Metro Delegados, hombre de la CTA en la ciudad. Gracias. Y quedate en la pantalla que ahora te voy a deleitar con lo que dijo Macri ayer en Miami. Un beso para vos, para tu señora, para el recién llegado. Un gusto, como siempre. Un abrazo para todos.